El día de la cita y dice más o menos así, dice Uy por ella, ese día de la cita Pues quedamos de salir juntos los dos Al llegar la encontré ya tan linda Y me dijo, amorcito siempre no Me disculpas, no te enojes, amor mío Como ves, tenemos una reunión El más tarde o el mañana, amor mío Lo que dijo al final no pude oírlo Y muy triste de su lado me alejé Prefiero estar con él y conmigo que tanto la quiero Pues quizá porque tiene dinero O creyó que mi amor no era fiel Sin embargo noté En sus ojos había tristeza Sus palabras sonaban tan ciertas Al decirme tú eres mi amor Fui por ella ese día de la cita Pues quedamos de salir juntos los dos Al llegar la encontré ya tan linda Y me dijo, amorcito siempre no Dime disculpas, no te enojes, amor mío Como ves, tenemos una reunión Ven más tarde o el mañana, amor mío Lo que dijo al final no pude oírlo Y muy triste de su lado me alejé Prefiero estar con él Que conmigo y tanto la quiero Pues quizá porque tiene dinero No creyó que mi amor no era fiel Sin embargo noté Que en sus ojos había tristeza Sus palabras sonaban tan ciertas Al decirme tú eres mi amor André Que doce casacita Eh